Hola a todos, este vídeo es la continuación de un vídeo anterior donde hablábamos de cómo detectar fase y neutro en un enchufe, en un tomacorriente de una vivienda. En el vídeo anterior veíamos que el enchufe tenía toma de tierra, por lo tanto es muy fácil detectar cuál es fase y neutro, pero en este caso vamos a hacer lo mismo sin tener toma de tierra, sin utilizar el cable, supongamos que no la tenemos. Los métodos habituales, vamos a hacer un recordatorio, serían con busca polos, los diferentes modelos que hay en el mercado, sería fácil tocando donde se ilumine tendríamos la fase, donde no se ilumina tenemos el neutro. Otro método sería con un polímetro, un multímetro en la escala de voltios en alterna, tocando entre uno de los polos y el suelo o entre uno de los polos y la punta al aire, podríamos detectar dónde está la fase, esto ya lo habéis visto en vídeos anteriores. En el vídeo anterior os hablaba del reciclado de una lámpara de neón de un electrodoméstico viejo, por ejemplo de un horno, de una plancha, de un lavavajillas, de una lavadora, esta está reciclada de un termoeléctrico, y ya digo, el tema de las lámparas de neón es bastante interesante cuando desechamos un aparato, el reciclarlas, ya que las mismas prácticamente siempre están en perfectas condiciones y nos pueden valer para algunas cosillas. Pues nada, en el vídeo anterior veíais que donde el polo donde teníamos la fase, tocando ese y tocando la toma de tierra, la lámpara se iluminaba, y donde no se iluminaba la lámpara, pues era el neutro. Vamos a ver un último método que me comentó uno de los seguidores del canal de vídeo, lo comentó Witsch, te saludo y te doy las gracias por el método. Y es el tema de utilizar un trazo de papel de aluminio, el típico que utilizaríamos para los bocadillos. Pues nada, extendemos un trazo de lámina de papel de aluminio, y ahora con la lámpara de neón podemos determinar cuál es la fase en los terminales del enchufe. Pues nada, colocaremos uno de los cables en la toma de enchufe y con el otro tocamos el papel de aluminio. Buscamos que se ilumine y en el punto donde se ilumine la lámpara, que se está iluminando tenuamente, será donde tengamos la fase. Vamos a mirar de enfocar un poquito más, para que lo veáis mejor. Toco con el cable, el papel de aluminio y ya digo, ¿dónde se ilumina? Ahí tenemos la fase. Donde no se ilumina es donde tenemos el neutro en la toma de enchufe. Si se iluminase en los dos, significaría que tendríamos fase y fase en el enchufe. Es un tema que se daba antiguamente en las viviendas de mayor edad o de mayor antigüedad. A día de hoy es un tema bastante en desuso, que encontramos fase y fase, pero bueno, también lo podemos encontrar. Pues nada, ya sabéis el truquillo del papel de aluminio, que puede ser bastante interesante para determinar cuál es la fase y el neutro. Si no tenemos busca polos, no tenemos polímetro y lo único que tenemos es una lámpara de neón. Pues nada, gracias a Wits por el truco, un saludo para todos y que sigáis visitando los vídeos, prepara tú mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!